Oye, Mateo, ¿me puedes imprimir el documento que te envíe el email? Por fin. Sí, te lo imprimo. Ay, gracias. Ay, y no tiene tinta la impresora. Acuérdate de cambiar el cartucho. Bueno, pues le pongo cartucho de tinta e imprimo eso. Gracias. Ay, y papel, que no tenía papel. Bueno, pues le pongo papel a la impresora, le cambio el cartucho y te imprimo eso. ¿Querías alguna cosa más? Y tienes que imprimir desde el portátil que está conectado por cable a la impresora. ¿Qué haces? Pues llamando a Brother. Yo os voy a pedir una impresora de estas que no tienes que cambiar, ni los cartuchos ni las que se te van a acabar el tema de los recaditos, verás. Y os contamos la clave número uno de esta impresora Brother de CPJ 1100 DW. ¿Qué es? Pues que te puedes olvidar de los consumibles. Eso es. ¿Y por qué? Pues mira, porque no tienes que preocuparte por consumibles durante mucho tiempo, ya que esta impresora se vende con el pack ON INBOX, que incluye la impresora, tres años de garantía, más tres años de consumibles. Que esto a cálculo de Brother es como unas doscientas páginas al mes de uso. Y lo importante de este sistema es que es más económico y más duradero que una impresora con cartuchos de menor duración de los tradicionales. ¿Por qué? Pues mira, porque con cuatro cartuchos de tinta que trae la impresora tenemos para imprimir seis mil páginas al negro y cinco mil páginas en CMY. Sí, además los cartuchos son transparentes para tener siempre al ojo el nivel de tinta, pero que si además te fijas en la pantalla que es lo suyo, pues también ves el nivel de tinta siempre en tiempo real. Y además de que son transparentes, tienen un tanque de reserva con tinta para poder imprimir hasta doscientas páginas extra cuando el cartucho se está acabando. O sea, más o menos parece como el depósito de un coche. Eso es. La instalación además súper sencilla, se colocan y se recambian cuando se agoten, cuando supuestamente ya pasen unos tres años. Así que no te vas a ensuciar, no vas a perder tiempo, todo muy cómodo. Sí, y cuando se agotan podemos sustituirlos por unos nuevos de seis mil páginas en negro y cinco mil páginas en CMY. O sea, como los originales, pero si queremos gastar menos dinero o necesitamos menos volumen consumible, también hay la opción de unos más pequeños de tres mil páginas en negro y mil quinientas páginas a color. ¿Por cuánto? Pues mira, este pack All In Box podemos conseguirlo por 356 euros. Al final es más económico que un recambio que recambiar constantemente los cartuchos clásicos de menor duración. Y también es un ahorro no solamente en dinero y en tinta, también el tipo, oye, que tienes que ir a la tienda a comprarlo o pedirlo por internet. Y vamos con la segunda clave de esta impresora Brother, que son sus funciones avanzadas. Porque ya sabemos todo lo que hace, imprime, copia y escanea, es una multifunción, pero hace más cosas. Sí, también tienes la función de poder escanear el DNI o la posibilidad de imprimir sin bordes a tamaño Dino 4. Sí, pero lo más importante de todo es la impresión a doble cara automática que conseguí hacerlo a tres páginas por minuto. Y también conseguimos ahorrar papel. Claro, al final te ahorras una cara siempre que imprimes a dos caras, pero ¿qué otras cosas hace? Además, escanea por una cara a imagen, a OCR, reconocimiento óptico de caracteres, por correo electrónico, USB, tarjeta SD, FTP o la red o la nube. Sí, súper completo. Y además puedes escanear fácilmente desde el alimentador automático de documentos, para que lo haga la impresora directamente sola. Y todo controlado desde una pantalla táctil a color, que además es muy sencilla de utilizar. Y vamos con la clave número tres, que es que puedes imprimir sin cables. Pues sí, porque tiene conectividad Wi-Fi para no tener que conectar el ordenador por cable a esta impresora de Prode. Sí, y además trae un puerto USB 2.0 para conectar pendrives. También puedes imprimir desde el móvil o desde la tablet, con la compatibilidad con Wi-Fi Direct. Sí, porque soporta todos los sistemas. AirPrint, Google Cloud Print, ePrint and Scan, Print Service Plugin, todo, 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 todo. Es decir, que puedes imprimir desde ordenadores o móviles, desde cualquier aparato que tengas a mano con un documento para mandar a la impresora. Y ya está. Muy cómodo. Y la cuarta clave de esta impresora es que es una impresora para casa o también para oficina. O para oficina. Esta impresora puede servir para una oficina pequeña o para una casa porque podemos imprimir hasta en formato Dino 4. Sí, hace inyección de tinta en monocromo y a color y a una velocidad de 27 impresiones por minuto en monocromo y 23 impresiones a color en modo borrador, modo rápido. Sí, además decimos que es profesional porque tiene una resolución de impresión de 6000 x 1200 píxeles por pulgada. Y como hemos dicho antes, además imprime a doble cara automáticamente y cuenta con escáner. Sí, cuenta con escáner y una bandeja de entrada para almacenar 150 hojas, o sea que tenemos más que suficiente, pero aparte trae una bandeja de salida para 50 hojas. Sí, lo que decíamos antes, al final es el volumen de trabajo para una oficina pequeña o para un hogar. Y vamos con la quinta y última clave de esta impresora que es su diseño reducido. Y es que el diseño de esta impresora es profesional pero con un cuerpo compacto. Compacto, mira que lo puede llevar encima. Cuenta con tapa para el escáner, pero además está bien aprovechada esta tapa porque tiene el alimentador automático de documentos. Además, incluye una ranura posterior para documentos especiales. Sí, y por delante tiene la pantalla láctea a color de 6,8 cm. Y por si os interesa, os dejamos las medidas aquí abajo. ¿Y más o menos cuánto crees tú que pesa? Así a ojo. Pues le calculo 8,8 kg. 8,8 kg. Pues ya estaría hasta aquí las 5 claves de la impresora Brother DCP J1100DW. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo nos podéis dejar un me gusta. Y aquí abajo algún comentario sobre esta impresora. Cualquier duda que tengáis también. Nosotros os lo contestamos. Y lo más importante. Suscribiros al canal de tu experto. Y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube os avise de nuestros nuevos vídeos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Chao. Os dejamos. Chao. 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 Chao.